de origen español, llegó en 1979 a la avenida Pennsylvania en Washington, después de Cristo, para reclamar una supuesta operación ilegal de su esposo para quedarse con la custodia de su hija. Dos años después se unió a un campamento contra la proliferación de armas nucleares. Después de 36 años de protestar pacíficamente afuera de la Casa Blanca, Concepción Picciotto murió aproximadamente a los 80 años en un albergue para mujeres sin hogar en Washington, el lunes 25. Recientemente había sufrido una caída, pero la causa de su muerte se desconoce, dijo al Washington Post Schroeder Stribling, director ejecutivo del refugio. Picciotto, una inmigrante española también conocida como Connie o Conchita, era la guardiana principal de un campamento contra la proliferación de armas nucleares ubicado a lo largo de la avenida Pennsylvania, a las afueras de la residencia presidencial que actualmente ocupa Barack Obama. La mujer llegó a la Casa Blanca en 1979 para protestar contra lo que ella consideró una operación ilegal orquestada por su entonces esposo, un italiano con el que se había casado diez años antes, para quedarse con la custodia de una niña que habían adoptado. Justo después de darse por vencida en la lucha por recuperar a su hija, conoció a William Thomas, filósofo y activista por la PAD que fundó el campamento contra las armas nucleares frente a la Casa Blanca, y se le unió en 1981. El mayor logro del grupo de activistas llegó en 1993, cuando una petición de desarme nuclear difundida por ellos se convirtió en una iniciativa para ser votada en el Distrito. La delegada al Congreso del Distrito, Eleanor Holmes Norton, les ayudó a convertir la iniciativa en una propuesta de ley que ha llevado al Congreso en docenas de ocasiones pero que nunca ha alcanzado a someterse a votación. Ellos quieren mantener ante el público el tema de la proliferación nuclear y sus potencialmente terribles consecuencias, y han elegido un punto primario para ello. No sabremos de su éxito porque esto no tiene un final específico en la manera a la que estamos acostumbrados, dijo Norton al Washington Post en 2013. Tengo que estar aquí. Esta es mi vida, dijo entonces al medio estadounidense sobre su campamento en la avenida Pensilvania. ¡Gracias! ¡Gracias!